Oh mi Señor En este mundo Yo jamás tuve nada Pero estoy contento Muy muy contento Oh mi Señor Gracias eternas Tú me has dado la vida Gracias por todo aquello Que tú has hecho por mí Por mí Tan solo Quiero pedirte Una cosa En mi plegaria Ah, ah, ah Que mañana Ah, que mañana Que ella se acuerde de mí Gracias Por todo aquello Que tú has hecho por mí Por mí Tan solo Quiero pedirte Una cosa En mi plegaria Ah, ah, ah Que mañana Ah, ah, ah Que mañana Ella se acuerde de mí Ah, que mañana Ah, ah, ah Que mañana Ella se acuerde de mí Ah, ah 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 Gracias por ver el video